Un ánimo para los pastores, no les puedo decir las palabras de agradecimiento que tienen los dos pastores de allá para todos los hermanos de la iglesia que fueron a Brasil. Se la pasaron hablando de lo grosos que todos son, le dije humildemente, le digo, viste, están en una iglesia humilde, son todos grosos. Así que bueno, tuvimos un gran, gran tiempo en Brasil y hermanos, es una alegría. Yo quiero contarles algo, el pastor Ron Bennett es el líder de la nación de Sudáfrica. Sudáfrica, para que ustedes se entiendan, está en el sur de África. Muy profundo lo mío, ¿no? Si fue una cosa, yo creo que fue choqueante para ustedes, ¿no? Está en la parte sur de África y nuestro compañerismo allí ha crecido increíblemente. El pastor Ron Bennett es líder de 108 iglesias hoy de nuestro compañerismo allí en Sudáfrica, ¿no? Que es la nación, una nación increíble, la nación de Nelson Mandela, ¿no? Así que realmente él ha estado pastoreando nada más que 8 iglesias. Tiene más de 32 años como pastor y las últimas dos, una en Soweto y otra ahora en el Dorado Parque. Él es el líder de la nación de Sudáfrica. Yo le dije que acá en Argentina, le dije, mira, pastor, somos todos tranquilitos, nadie hace ruido, nadie grita. Le digo, somos todos suavecitos, pero te vamos a recibir con un fuerte aplauso. Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Ron Bennett. They don't make any noise. All right, all right, how you doing? Thank God, thank God. It is good. It is good to be with you, fine people. Gracias, es bueno para mí estar con ustedes, hermanos. The Lord is good. El Señor es bueno. Al diablo no le gusta. Al diablo no le gusta. Ah, sí. ¿Viste? A español, poquito. Es bueno para estar aquí conmigo estos próximos días que vamos a estar juntos aquí. No te preocupes, no predico nunca más de cinco horas seguidas. Va a estar bueno, va a estar bueno. All right. You got your Bibles, you turn two, ¿eh? Por favor, si tenés tu Biblia, quiero que le abras. Ah, where we at here. Acts. Book of Acts. Book of Acts. En el libro de Hechos. En Hechos, capítulo 13. Y versículo 4. Y versículo 4. Hallelujah. El Señor es bueno. Amen. Él quiere hacer algo en esta semana. Amen. Cuando Dios quiere tocar algunos corazones. Y quiere tocar algunas vidas. Quiere cambiar algunas personas. Vos estás buscando por algo en este avivamiento. Y Dios va a hacer eso por vos. Amen. Esto no va a ser como otro avivamiento más para vos. Dios te va a tocar. Dios te va a tocar. Y va a moverse en vos. Él sabe lo que está pasando en tu corazón. Déjame hablar por vos. Dios, toca al Señor por la sangre de Cristo. Te pido, Señor, que tú la estés tocando. Y te muevas. Y haz una obra en ella en el nombre de Jesús. All right, all right, all right. It's going to be good. How many got the book of Acts? Have you got the book of Acts? Are you ready? Are you ready? Are you ready? All right, this one man right here. Viste, a vos, ángel, a vos. Yeah, is he a good guy or bad guy? Dice, es un buen pibe o un mal pibe? Buenísimo. Buenísimo. All right, let's get into it. Amen. Let's see what God's going to do. Acts 13, starting with verse 4, says, So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia. Dice, vamos a ver lo que Dios dice en el versículo 4, dice, Y entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia. And there they sailed to Cyprus. Y de ahí navegaron hasta Chipre. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogue of the Jews. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. They also had John as their assistant. Y también tenían a Juan de ayudante. Now when they had gone through the island to Pathos, y cuando habiendo atravesado toda la isla hasta Pathos, they found a sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesus, who was with the pro-consul, Sergius Paulet, an intelligent man, this man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. Que estaba con el pro-consul Sergio Paulo, Barón prudente, este llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. But Elimas, the sorcerer, for sure as his name translated, withstood them, seeking to turn the pro-consul away from the faith of them. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al pro-consul. Then Saul, who's also called Paul, filled with the Holy Ghost, looked intently at him, dice, Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, and then said, O full of deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? Dijo, O lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? And now indeed, the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time. Dice, Así pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. And immediately, a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had been done, being astonished at the teaching of the Lord. Let's pray. Dear Heavenly Father, by the power of your blood, God, I pray God your hand be upon the message and the messenger of God. You see this assembly, you see the need, God transform, God deliver, God set free, break to them by the power of the Holy Ghost, in Jesus' name we do pray. Oramos y decimos, Amen. I want to first begin to examine with you the call forward. Quiero empezar viendo contigo y examinando junto contigo el moverse hacia adelante. Because as a, I want to tell you, as you get in the church of God and the assembly of Jesus Christ, dude, quiero explicarte algo, así como vos venís a la iglesia, a la asamblea de los cristianos, de los que creemos en Jesús, God takes all kinds of people. Dios trae a la iglesia a toda clase de personas. But when you're in the atmosphere of the Holy Ghost, you might want to stay right where you're at. Vos vas a querer quedarte ahí donde estás. But God is always going to try to push you forward. Pero Dios siempre va a intentar de empujarte hacia adelante. Here's the church in Antioquia. Acá está la iglesia en Antioquia. And as that church is fasting and praying them. Y como, y mientras está en Antioquia, esta iglesia está orando y ayudando. And that church is many workers. Y en esta iglesia hay un montón de obreros que trabajan. But here is, here is God. He says, I got something for Paul and Silas. I got something that I want them to do. Entonces viene Dios y dice, yo tengo algo para Pablo y para Silas. Tengo algo que quiero que ellos hagan. Maybe they were comfortable being right where they were. Y quizás ellos estaban re cómodos ahí en Antioquia donde ellos estaban. But I want to tell you, the Holy Ghost gets involved. He tries to push people in areas forward. Pero te digo algo, donde el Espíritu Santo se involucra, el Espíritu Santo va a tratar de empujar a la gente en algunas áreas de su vida hacia adelante. But sometimes if you're like us, we like to stay where we're at. Pero muchas veces como todos nosotros, a nosotros nos gusta quedarnos ahí donde estamos. Ahí, and in, over in Africa. ¿Sabes qué? En África. There is a, I was preaching up in Namibia. Estaba yo predicando en la nación de Namibia. And the place where the main church there in Windhoek is, is called Keturah. El lugar donde está la iglesia principal de Namibia en Windhoek is called Keturah. and what that name actually means because in Africa many black people were moved taken from where they lived because in Africa muchas veces la gente se ha tenido que mudar de donde vivían hacia otros lugares and without any choice in the matter of them. They were put in areas wherever, wherever the white people wanted to put them. And the area where the church is now is a place called Keturah. And it was named there after all the tribal people that were moved there and that name means a place that I will not settle. meaning they were put there they were made to settle there but they weren't satisfied in being in the place where they were put to them. those people had a spirit to them. Many times in the kingdom of God people settle for they settle for things that they should not but in a holy ghost atmosphere God will always challenge us to go beyond where we are. Lots of people might settle for lack of dominion. They might settle for lack of health. A veces no otra gente viene y quiere establecerse por que le falta salud o algo así. They might settle for lack of souls. O a veces no 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 sino those but I want to tell you in that atmosphere where the Holy Spirit is allowed to set be set free but Pero dejame decirte algo, donde el Espíritu Santo se mueve hay una atmósfera donde Dios va a querer hacerte libre de las cosas que te atan. Dios quiere empujar a la gente de donde están hacia las cosas desconocidas de la vida. ¿Te acordás de la historia de Pedro que él está bien cómodo dentro del bote pero Dios lo manda y él manda a salir del bote? Y aquí está esa iglesia de Antioquia. Ellos fueron acercados por el Espíritu Santo para enviar a un misionero a una tierra que está siendo empujada por el Espíritu Santo a mandar a Pablo y a Silas a una tierra lejana donde no conocen. ¿Qué es Dios? Mi pregunta para vos en esta noche es esto. ¿Qué es lo que Dios está sacudiendo en tu vida para que te muevas adelante? ¿Qué es lo que Dios está empujando en tu vida para que hagas más allá de lo común? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón que quiere que hagas? ¿Qué son las cosas en las cuales Dios te está tratando de empujar hacia adelante para que hagas vos? Dios tiene un plan para ti. No, no, estoy mirando a ti. Esta señora justo aquí. Aquí, para vos. Dios tiene un plan para vos, dice. ¿Ella? ¿Ella? No, esta una. ¿Sí? Ella es una esposa. Oh, ella es una esposa. Ella es una esposa. Muchas veces, a veces vos pensás que has sido olvidada, pero vos no has sido olvidada. Él te recuerda. Él sabe y Él ve lo que vivís. Y vos podés creer y confiar en Él. Amén. Amén. Aleluya. 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 Déjame volver a mi sermón. ¿Dónde estaba antes de que empezara? Así que lo que quiere hacer Dios es moverte hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios está sacudiendo en tu vida para que vos te muevas hacia adelante en tu vida? Quizás que toques un instrumento. Quizás Dios te está empujando a ser pastor o pioner a alguna iglesia. Quizás te está empujando a que empieces a diezmar. Quizás que empieces a dar para el evangelismo mundial. Quizás Dios está empujándote para que vos le testifiques a la gente que está en tu escuela o en tu universidad. Quizás que empieces algún tipo de estudio bíblico ahí en tu escuela o en tu universidad. El punto es que dondequiera que vos te juntes con cristianos, el Espíritu Santo siempre va a tratar de empujarte a que te muevas adelante de donde vos estás. Muchas veces nosotros nos oponemos a eso porque a nosotros nos gusta estar seguros en lo familiar, en lo que conocemos. A nosotros nos gusta todo aquello que podemos controlar. Pero de dar un paso adelante y salir del bote. Pero gracias a Dios que en nuestro texto. Cuando Dios dijo por medio del Espíritu Santo, yo tengo algo para estas dos personas, algo que quiero que ellos hagan. Que la iglesia los soltó a los dos. Pero no solamente eso, sino que estas dos personas en las cuales Dios había puesto este sentir. Ellos se levantaron. Y se movieron hacia un lugar. Que Dios tenía para ellos. Ahora. 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 Lo que empieza a pasar es que si vos te acordás en la escuela. A algunos que en la universidad. No, el pastor me dijo acerca de tu hermana. Dice, vos que estás allá, mi hermana que es universitaria. Dice, allá, allá, allá. Dice, a ver, dice, ¿cuál es la tercera ley de movimiento de Newton? La tercera ley de Newton, no sé. ¿Sabés cuál es? Dice, la tercera ley de Newton. Dice, pastor, no te preocupes, yo te voy a decir. Que cada acción que tomas. De que por cada acción que hay, hay una reacción igual, pero en sentido contrario. Es una ley del universo. De que cada acción que se mueva, hay una acción contraria que se mueve. Y así que, como es en la vida cotidiana, es en la vida espiritual. Porque cuando la gente empieza a responder a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando ellos se empiezan a mover hacia adelante. Inspirados por lo que Dios les ha inspirado a hacer. Lo que Dios les ha hablado a hacer. Siempre va a haber una oposición y una reacción de los poderes del infierno en contra tuya. En todas las Escrituras, siempre vas a ver esta realidad en la Escritura pasando. Pensá en Daniel. Él empezó a orar y a ayunar. Él empezó a sentir el desafío de decir, yo quiero conocer más de Dios, quiero entender más de Dios. Y él sentó su corazón en la oración. Y entonces en Daniel 10, 12, vos lo podés leer en tu casa después. Y entonces Dios viene con estas palabras y le dice, no tengas temor, Daniel. Porque desde el primer día que empezaste a orar. Te escuché. Dios te escuchó. Pero quiero que veas esto, Daniel. Un hombre inspirado. Un hombre que está intentando moverse adelante de su situación. Dice, pero sabes qué, en el mundo espiritual, el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel, he began to just step out. Daniel dijo, vamos a hacer algo diferente, me voy a mover hacia adelante. But as he began to step out, the devil is trying to resist what God is trying to do in his life. Así como él empieza a moverse hacia adelante, el diablo empieza a resistir lo que él quiere hacer en su vida. And for 21 days, the devil resisted what God was trying to do through Daniel. Por 21 días, el diablo está resistiendo lo que Dios quería hacer en la vida de Daniel. ¿Y qué acerca de estos pescadores? Ellos pasaron de pescar peces a ser cambiadores del mundo entero. Hombres que iban a dedicar sus vidas a Dios completamente. Uno de estos hombres, llamado Pedro, el Señor le dijo, Dice, oh Pedro, no entendés, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. El diablo nunca se preocupó por Pedro cuando él estaba pescando peces. Pero cuando él empezó a sentir el desafío de entregarle su vida al Señor, y dejar al Señor moverse en su vida, Jesús vio algo que Pedro no podía ver. Y que había una pelea real donde el diablo estaba queriendo empujar a Pedro para atrás. Y decirle, rendite de esta cosa tonta de querer predicar. Dice, rendite acerca de esa cosa tonta de ganar tus amigos para Dios. Dice, olvídate de que tu vida puede contar para Dios. Volví a pescar. Pero déjame decirte algo. Pero fue a causa de que Pedro siguió empujando para adelante. Pedro ya no estaba más contento simplemente trabajando su trabajito. No solamente ir por pescados, nada más por peces. Pero él ahora quiere darle su vida al Señor Jesucristo. Pero siempre vas a encontrar esa resistencia. ¿Sabes que el diablo va a resistir? Lo que Dios está empezando a sacudir adentro tuyo. Lo que Dios está queriendo mover, el diablo siempre lo va a tratar de resistir. Vamos a volver a nuestro texto. El Espíritu Santo dijo, separame a Pablo y a Bernabé. Y mientras ellos responden y se van a una tierra extranjera a predicar el Evangelio, Entonces, de repente, de la nada, sale este falso profeta, este brujo llamado Elimás. Y aquí está Pablo, está tratando de ver que Sergio Pablo se salve. Pero mientras están ahí, tratando de hacer eso, Elimás se les cruza. Y él está tratando de resistir lo que Dios está tratando de hacer. Y mucha gente de la que yo le hablo, En años que estoy pastoreando. En cada momento de su vida espiritual, en cada momento de crecimiento, Cuando Dios los está empujando a moverse hacia adelante en cosas nuevas en su vida, Todos ellos vienen a pasar por tiempos de resistencia demoníaca en sus vidas. Aquellos que nunca diezmaban y empiezan a diezmar. Empiezan a sentir esta resistencia financiera en contra de ellos. Aquellos que empiezan a responder a ir a pastorear o pioner. Entonces, el diablo los empieza a golpear. Empieza a empujarlos para atrás. Empiezan a tratar de resistirlos. Empiezan a tratar de resistir lo que Dios quiere hacer. La pregunta es, Mucha gente viene y me dice, Pastor, Dios me desafía, pero mi vida es una miseria, es un desastre. Parece que antes de que Dios me desafiara a hacer algo para Él, Parecía como que mi vida estaba todo bien. Pero ahora que Dios me desafió, todo es difícil. Yo siento esta presión y al infierno viniendo en contra mía. Yo empecé a ver esto cuando gente empieza a dar en forma sobrenatural. Para plantar iglesias en evangelismo mundial. Ellos se unen a nosotros en nuestra promesa de fe de seis meses para plantar en evangelismo mundial. Pero tres meses después que ellos se comprometen con nosotros, De repente viene un problema financiero increíble sobre sus vidas. Pero muchas personas vienen al pastor y dicen, Ahora, pastor, ¿qué debería hacer? Entonces mucha gente viene al pastor y dice, Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo le digo, bueno, tienes dos opciones. Bueno, entonces yo le digo, vos tenés dos opciones. Y a veces ellos dicen, Pastor, si es realmente Dios que me empujó a moverme hacia adelante, Yo no debería tener ningún tipo de resistencia. Y yo le digo, eso es absolutamente falsa doctrina, eso no es verdad. Mira al apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo movió y lo mandó y dijo, Yo quiero que vayas. Dios está involucrado en esto. Entonces, y así como él va, se enfrenta a un diablo llamado El y más. Así que porque Dios está involucrado en lo que Dios te está mandando a hacer, no significa que no vas a experimentar resistencia del infierno. Mucha gente dice, Pastor, si esto fuera de Dios, yo no tendría que sufrir ningún tipo de oposición. Eso es absolutamente falsa doctrina. El diablo siempre va a resistir a las personas que por el Espíritu Santo deciden tomar un paso de fe y moverse hacia adelante. Pensá acerca de esto. ¿Cuál es la estrategia del infierno? ¿Por qué venir en contra de Pablo? ¿Por qué venir en contra tuya que justamente ahora has decidido de moverte hacia adelante con Dios? Acá está Pablo testificándole a Sergio Pablo. Un hombre que cuando se salve va a tener un gran impacto en su área porque es el procónsul. Pero acá está El y más que está tratando de no dejarlo. Él está tratando de que Sergio Pablo no se salve y que haga lo correcto. Así que Pablo. Pablo diría, wow, yo pensé que había sido enviado por Dios acá. Pero hay un diablo del otro lado que está resistiendo todo esto. Yo creo que tendría que volverme a Antioquía. ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? O ¿sabes qué? Para sacar a Pablo de la escena, para correrlo. Mucha gente viene a mí y me dice, ¿Qué tengo que hacer, pastor? Bueno, vos siempre podés darte por vencido. Lo que sea que Dios te desafíe a hacer, no lo hagas y quédate sentadito ahí haciendo nada de lo que querés hacer vos. O, hay otra opción. ¿Cuál es mi otra opción, pastor? Decímela, por favor. Vos podés hacer lo que el apóstol Pablo hizo. ¿Sabes que el apóstol Pablo? Entendió algo acerca del diablo. Y si vos realmente querés victoria en tu vida. Yo le digo a la iglesia. Look, you can run away. Vos podés escaparte de todo lo que quieras. Pero si vos te escapás ahora, vas a tener que seguir escapando. Porque si el diablo sabe que por un poco de conflicto vos te rajás, vos nunca vas a avanzar en tu vida. Eso es lo que Pablo vio y hizo. Pablo miró al diablo en los ojos. Miró al diablo en los ojos. Él no se fue corriendo a Antioquía. Él lo miró a los ojos. Y le ordenó a este diablo que cerraba la boca. Y yo muchas veces le digo a la gente, vos vas a tener que mirar esta circunstancia en los ojos. Lo que sea que esté pasando en tu vida. Esa presión, esa resistencia. Esa pesadez en tu vida. La vas a tener que mirar a los ojos. Y atarla, venir en contra de ella y moverte adelante. ¿Puedo decirte algo? Dios siempre va a cubrir tu espalda cuando vos te mueves adelante para él. Cuando Pablo miró a este diablo en los ojos. Dice, cuando vos miras ese diablito en los ojos. Y el diablo no es tu esposa. Ay. ¿Está bien? Dios va a moverse para ti. El diablo es de esos matoncitos que les gusta aparentar y hacerse los malos. Él tiene una boca grande. Él es agresivo. Pero aquellos que se levantan en contra de él. Él se va a venir para atrás. Él se va, se va. Dice, yo me acuerdo cuando estábamos en la secundaria. Vos no me estás filmando, ¿no? Por favor. Dice. No, mirá. Ay, chivón, me están filmando. Ay, ay, ay. Ay. Le dio vuelta a la cámara. En la secundaria. Yo estaba en décimo grado. Yo era bastante chiquitito cuando estaba en décimo grado. Pero en todas las secundarias están, viste, los machitos que se hacen los pesaditos. They go around picking on everybody, beating up, slapping, stealing lunch, everything. Son esos, viste, que van y le pegan a todos, que le roban el almuerzo, que se hacen los vivos, viste, que se hacen los bananas. I know it's like that here in Argentina. Yo sé que eso no pasa acá en Argentina, ¿no? Por supuesto. En tu escuela no tenías de esos tipos, de esos pibes, ¿sí? I want you to raise your hand. Quiero que levantes tu mano si tenías alguno de esos tarados. A ver, dale, dale, levantá la mano. ¿Sabes qué? Pero viste esto, los matoncitos, esto, yo siempre me acuerdo que había tres hermanos. And they terrorized everybody. They had failed four different times. They were like 22 years old, still in high school. Mirá, estos tres hermanitos no pasaban de año, aterrorizaban a todas las secundarias. Tenían 22 años y todavía estaban en primer año. They should have been kicked out of school, but they still allowed them to come to our high school. Deberían haberlos echado de la escuela, pero todavía lo dejaban venir al secundario, ¿viste? Pero yo me acuerdo. En décimo grado, que sería para nosotros como en séptimo grado, dice, yo no tenía plata para comprar muchas cosas, ¿viste? En la escuela, ni comida, ni nada de eso. Entonces, ¿qué hice? Agarré, compré un montón de caramelos y cosas y empecé a venderlos alrededor de la escuela para hacerme unos pesos para mí. Y yo estaba haciendo re bien financieramente a los 10 años. No, yo estaba haciendo plata a los 10 años. Pero yo me acuerdo un día, fui a mi armario, ¿viste? Los armarios chiquititos que tienen en la secundaria. Abrí mi armario. Y yo tenía todos mis caramelos y las cosas que vendía en una bolsa marrón que era bien linda para mí. No, en una bolsa tipo camuflada, tipo media, que nadie podía ver lo que había adentro. Y yo me acuerdo que la tenía en mi mano. Y de la nada, uno de estos tres vagos, uno de estos tres vino corriendo de la nada y me la arrancó de la mano. Y se llevó mis chupetines. Él se llevó lo que me pertenecía a mí. No le pertenecía a él. Pero él era enorme el tipo. Yo era chiquito. Y yo tenía una elección y una decisión que hacer. Aún dejarlo a él que se llevara mis chupetines. Y él iba a volver una y otra vez a robarme cada chupetín que me pertenecía a mí. O iba a enfrentarme a este diablo. Y pelear por lo que me correspondía a mí. Y yo hice una decisión. No me importa si me rompe toda la cara. Él va a saber que se metió con el tipo equivocado. Y yo empecé a correr atrás del chabón. ¡Woo! Empecé a correr. Dice, agarré y arranqué, arranqué, arranqué a correr. ¿Estás detrás de mí? ¡Estás detrás mío! ¡Estás detrás mío! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! I remember this guy when I took off that. He couldn't believe that the little 10th grader. I mean, this guy. Dice, yo me acuerdo cuando iba corriendo. Dice, este tipo grandote no podía creer que este pibito borreguito de 10 años me estuviera corriendo. Y se dio vuelta y me dijo, vos sos bastante valiente, pibito, ¿eh? Y le dije, ¿sabes qué? Vos agarraste algo que no te pertenece a vos que es mío y lo quiero de vuelta. Dice, ¿vos lo querés de vuelta? ¡Vení a buscarlo! Le dije, I rushed him. Y yo me saqué, ¿viste? Like I was an Argentine rugby player. Como si fuera un jugador de rugby argentino. Dice, me fui para adelante. Y la lucha empezó, nos agarramos a trompadas. Y agarramos y piña va, piña viene. Y estábamos en el segundo piso. Y justo al lado de la escalera. Y rodamos, rodamos por la escalera hasta el primer piso. Y trompada va y trompada viene. Y dice, mi labio me sangraba. Mi nariz me sangraba también. Y dice, moretones y chichones por todos lados tenía. Y gracias a Dios apareció el director y nos casó a los dos de cogote. Y había un montón de gente alrededor nuestro. Dice, el pibito de 10 años contra el Goliath. Este es un mamut enorme. Por supuesto, te imaginas que lo suspendieron por seis días. No pudo volver a la escuela. Y esta era la primera vez que yo estaba en problemas en la escuela. Mi principal dice, o vas suspendido por tres días, o te doy tres nalgadas a vos. En ese tiempo se daban a nalgadas. I said, if I'm expelled, my dad will whoop me three times. I'll take the whooping from you. Dice, escuchame, dice, si yo me suspenden por tres días, me va a agarrar mi viejo y me va a dar todos los días. Así que prefiero que me des tres vos, le dijo. Así que puso la nalga y le dijo, dale nomás. I, and I got the, I got the whooping of my life by a guy that weighed about 250 kilos. He was a big guy. Dice, encima este director era gordo y me dio las tres más largas. Dice, y me dio las tres nalgadas más grandes de mi vida porque era un gordo enorme. Y me hizo, pa, 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 dice, tres veces. Pero quiero decirte algo acerca de estos matoncitos, machitos. Pero, ¿sabes qué? Aprendí una lección espiritual muy grande, aunque yo no era salvo cuando tenía 10 años. Aprendí algo acerca de los matones. ¿Sabes qué? El diablo es un matón de esos que nunca quiere pelear con los que se la devuelven. ¿Sabes qué? That guy ended up coming back to school. The one we got in a fight with, the bully, with his three brothers. Este, 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 este matoncito después de los seis días volvió a la escuela. I never had another problem with him or his brothers. Nunca tuve más un problema ni con él ni con sus dos hermanos. Dice, yo era el loquito de la cabeza que había peleado con ellos. And that taught me, even when I got saved, when the devil began to try to take what belonged to me, trying to push me back to where God had challenged me to come out of them. Entonces, esto, cuando yo me salvé, me vino a la cabeza, y ¿sabes qué? Siempre lo peleé de vuelta cada vez que el diablo quiso venir y agarrar y arrancarme lo que me pertenecía a mí, lo que Dios me dio. Vos nunca tenés que hacer eso. Yo siempre le digo a la gente esto, si te rendís ahora, el diablo siempre va a estar empujándote para atrás, empujándote para atrás y empujándote para atrás. Dice, enfrentalo y movete para adelante. Y ¿sabes qué? Dios te va a respaldar de atrás. Dios respaldó al apóstol Pablo y el diablo ese quedó ciego. Y ¿sabes qué? Y no pudo hacer ningún efecto. Quiero que cierres tus ojos e inclines tu rostro en esta noche.